Hola mis loquenderos favoritos. ¿Cómo están? Bueno, espero que estén bien. Como saben chicos, les prometí un nuevo creepypasta de Roblox, y esta vez les traigo un creepypasta de un juego el que me gusta demasiado. Y bueno, antes de empezar, sería demasiada ayuda si comparten el canal y me siguen en mi perfil de Roblox que estará acá abajo en la descripción. Y tampoco se les olvide ir a el bello Discord del canal, en el cual últimamente ando más activo y podrán hablar con más subs y compartir todo lo que quieran. Recuerden que todo esto es gratis y fácil. Pero en serio, sería de buena ayuda que le dieran al botón de suscribirse y revienten ese botón de likes, si quieren más contenido mío. Y bueno chicos, una vez dicho esto. Comencemos. Antes de iniciar debo de recordarles que esto no es real. Es solamente pura ficción, y nada de lo que se cuente acá, tiene que ser tomado en serio. Ahora si, iniciemos. Seguramente alguna vez, has jugado el juego que te estará apareciendo en pantalla. Sí. Ese mismo juego que tú crees algo inofensivo, tiene una oscura historia oculta. Y lamentablemente yo fui el protagonista de esa historia. Déjame contarte cómo es que este llegó a dar a luz. Mi nombre es Nick, pero mis amigos siempre me decían, Nickilis. Yo era un chico el cual era aficionado a los juegos de terror, miedo y suspenso. O ese tipo de juegos donde hay mucho suspenso y hay muchos jugadores que se tienen que matar entre sí. Tenía dos mejores amigos, los cuales se llamaban, Greg, y Alex. Ellos, eran mis mejores amigos desde la infancia, ya que ellos y yo, casi teníamos siempre los mismos gustos. Un día, Greg y Alex, descubriendo en una página llamada Roblox en la cual no nos tardamos en registrarnos. Una vez que nos registramos en esa página, nos dimos cuenta que había mucha variedad de cosas. Había juegos, había grupos, y entre otras cosas. Ellos y yo vimos que había una sección donde podías decirle a tu propio avatar. Así que decidimos vestir el avatar como nosotros quisimos. Al inicio nuestro skins eran algo tenebrosos, ya que a mis amigos y a mí nos gustaban mucho el terror. En fin. El tiempo pasó, y nos divertíamos demasiado en Roblox. Veíamos como había gente que creaba sus propios juegos, y le daba la mecánica que ellos quisieran. Ya fuera de terror, diversión, o algún hobby. A mis amigos y a mí un día, se nos ocurrió tratar de crear un juego entre nosotros. Un juego en el cual tuvieran la mecánica que nos gustaría tener en algún juego, combinando las cosas de terror que nos gustaban, y las cosas de suspenso que nos encantaban. Nuestro primer juego, se llamaba. Find the Murder. O en español, encuentra al asesino. El juego se trataba de que estabas en un mapa algo tenebroso, con una música tenebrosa. El ambiente de ese mapa era algo terrorífico, tenía una música bastante buena. Antes de seguir les quiero decir que si se preguntan cómo creamos el juego, nosotros siempre tuvimos una afición a los videojuegos y a cómo crear algunos. Y no nos fue muy difícil tratar de entender el Roblox Studio y crear nuestro propio juego. Como dije, nuestro juego al inicio no tuvo mucho apoyo. No le habíamos puesto ninguna portada, o alguna imagen al juego que llamara la atención. Simplemente queríamos ver si le llamaba la atención a la gente que llegaba poco a poco, y si veíamos que tenía apoyo íbamos a invertir más en hacer ese juego. El juego era bastante simple, o al menos la mecánica lo era. Los jugadores estaban en el mapa como dije anteriormente, el único que tenía que hacer era tratar de esconderse de algún asesino que iba a estar escogido al azar. Una vez que el asesino matara a la gente discretamente, todos tratarían de deducir quién era el asesino. Y cuando se encontrará el asesino, la gente votaría para sacarlo del mapa, o bueno no del mapa completo. Sino simplemente a la sala de espera donde estaban los jugadores que morían. Y ya que se acababan al murder, ganaban la ronda. El juego fue teniendo un poquito apoyo, pero con el tiempo sabíamos que se iban a cansar de esta mecánica. Ya que no era tan divertido esperar a que te tocara ser el asesino al azar, además la variedad de mapas solamente eran pocos. En realidad solamente eran tres, y eran bastante pequeños. Por lo cual la gente se empezó a aburrir poco a poco del juego. Así que mis amigos y yo decidimos quitar el juego por completo. No porque él haya ido mal o cosas así, el juego si tiene algo apoyado. Tuvo solamente mil jugadores. Pero íbamos a tratar de sacar otro con la mecánica un poco diferente pero con la misma intención. Así que los días pasaron y se nos ocurrió un juego el cual se iba a llamar. Murder Mystery. En este juego lo que se tendría que hacer era casi lo mismo, solo que habría más variedad de mapas y algún que otro rol diferente. Estuvimos casi un año trabajando en el juego, cuando pudimos sacarlo al fin. Esta vez le pusimos una imagen llamativa al juego, y le metimos incluso una tienda de accesorios y cosas que podrías obtener en el juego. Había una tienda en la cual había diferentes accesorios, ya sea para tu cuchillo, o para una pistola. La pistola era para un nuevo rol que habíamos inventado. Este rol se llamaría, Sheriff. A Alex le gustaban las cosas de vaqueros, así que decidimos llamarlo Sheriff y agregarle una pistola. El rol de este personaje, era que también iba a ser escogido al azar. Pero este tendría que detener al asesino, para que el juego fuera más interesante. Una vez que él encontrará o deducía quién era el asesino, solamente tendría que dispararle y tratar de matarlo. Y así ganar la ronda y poder salvar a todos los inocentes. Pero para no ser tan aburrido el rol de inocente, los inocentes podían ir reclutando monedas y cosas para comprarse en la tienda. Como animaciones, cajas, y muchas cosas más. El juego tuvo enseguida mucho apoyo, en verdad había sido un éxito en la plataforma de Roblox. Mis amigos y yo estábamos viendo si quiero otro juego, o tratar de actualizar constantemente el que ya habíamos creado juntos. Así que nosotros al final decidimos que no quedaríamos con ese juego, y lo estaríamos actualizando para que la gente pudiera disfrutar más cosas, y no se aburriera de él. Con el tiempo, fuimos metiendo cosas que se podían comprar en el juego con la moneda de Roblox. Me refiero a los Robux. El juego realmente después de unos años tuvo mucho éxito, tanto así que siempre era uno de los juegos más jugados. Pero un día, todo eso cambiaría. Con la llegada de nuevos juegos en nuestro estaba siendo olvidado, y la verdad no teníamos muchas ideas para crear otro. Además otras ideas que dejamos ir por quedarnos con este juego nada más, ya estaban ocupadas. Y probablemente nos acusan de plagio, o el juego simplemente no tendría éxito. Así que decidimos qué hacer con el juego o qué meter para que todo esto fuera entretenido. Decidimos meter un nuevo rol. Era el rol de Asesino 2. El rol de este Asesino 2, era similar al del Asesino. Solamente que este en vez de poder tener un cuchillo, tenía que ayudar a Mulder a encontrar a los demás. Pero vimos que el juego sería muy fácil para el Asesino, así que decidimos que fuera un bot que la gente pudiera comprar con muchas monedas, o si no quería completar muchas monedas, podía compararlo con un Game Pass. Estuvimos semanas trabajando en ese nuevo bot, pero un día lo configure con mis amigos y pasó esto. El bot, era un personaje un tanto tenebroso. Pero un día me metí a configurarlo con Alex y con mi otro amigo. Cuando tratamos de configurarlo de repente pasó lo siguiente. Era algo difícil programarlo por alguna razón, era como si a veces el bot tuviera conciencia propia. Muchas veces se nos movía del Roblox Studio, o simplemente hacía cosas que no estaba programado a hacer. Habíamos puesto en redes sociales que íbamos a meter un nuevo rol, pero no queríamos defraudar a la gente, así que lo queríamos meter lo más rápido posible para que no se decepcionara del juego. De por si poco a poco el juego estaba siendo olvidado por nuevos juegos, entonces no queríamos para hallarla los últimos que quedaban. Tratamos de sacar el bot lo más rápido posible, pero nos dimos cuenta que con equipo la gente se quejaba de que tenía muchas fallas, se quedaba bujeado, la gente que lo compraba en verdad quería un reembolso. En verdad ese personaje que metimos, estaba haciendo un problema. Así que lo que decidimos, puede mover el bote y reembolsar a la gente que ya lo había comprado, así fuera con Robux o con monedas del juego. Una noche, estaba con Greg y con Alex. Estábamos configurando el juego para quitar el bot. Pero cuando lo tratamos de quitar pasó algo raro. Tratamos de probar el juego pero estaba todo lajeado, el juego iba muy mal. Así que decidimos cerrar los servers hasta nuevo aviso. En Roblox Studio el juego era raro, se metían cosas que no al juego. Aparecían cadáveres de jugadores en el juego a veces. Pero no cadáveres como los que dejaban en el juego cuando matabas a alguien, tienen cadáveres con sangre y con X en los ojos. Era algo realmente perturbador, no queríamos eliminar ni hacerle nada al juego porque nos había costado tanto esfuerzo y no queríamos perderlo. Esa noche estaba en una llamada como dije con Alex y con Greg, de repente, Alex estaba cerca de poder eliminar el personaje, decía que ya había encontrado la manera pero que el juego tendría un cambio en la sala de espera, pero que solamente iba a ser temporal. Cuando Alex estaba a punto de eliminar el personaje. De repente se fue de la llamada y se apagó su computador. O al menos así lo vimos nosotros. Suponíamos que le había fallado en internet o algo así, justamente que se la había apagado la computadora. Así que Greg, dijo que ya más o menos le había entendido a Alex y que iba a tratar de eliminar el personaje. Cuando Greg me dijo que estaba a punto de eliminarlo. De repente él también se salió de la llamada. Todo esto era raro, no sabía si me estaban haciendo alguna broma o algo así. Así que yo decidí eliminar al personaje por mi cuenta. Traté de llamar a Greg y a Alex, pero ninguno me contestaba parecía que no tenían señal o que no estaban en comunicación. Me empecé a espantar un poco, el juego realmente estaba muy loco, se ponían mapas al azar que ni siquiera habíamos metido. Pero entonces, todo paró. El juego puso a mi personaje en un mapa raro, todo lleno de óxido y sangre. Se oían gritos y susurros en ese juego, realmente era algo perturbador. Quería apagar mi computadora pero no podía, algo me estaba fallando y algo no estaba bien. Como cualquier persona yo me iría de mi cuarto y así, pero realmente era tanta la necesidad de querer arreglar el juego, que me había costado años tenerlo. Así que decidí investigar por el mapa, más bien sin nada en especial. Era puro óxido y sangre el mapa, pero había una tipo prisión, cuando entregue esa prisión me encontré lo peor. Era el skin, de Alexis de Greg, encerrados en una jaula. Por un momento creí que era simplemente un personaje que no tenía movilidad, pero empezaron a escribir. Me estaban pidiendo ayuda, decían que no podían salir de ahí. Que de alguna forma ellos estaban vivos ahí, que de repente su computadora se apagó y cuando ellos abrieron los ojos, estaban adentro del juego. Yo no sabía qué hacer, no sabía si me estaban realmente jugando una broma pero no era graciosa. Vi la lista de jugadores y no había nadie, así que solamente les escribí y les seguí la corriente. Pero ellos simplemente seguían pidiendo ayuda. Los gritos y susurros seguían, cada vez se hacían más fuertes. De repente escuché algo en el juego, ellos trataron de eliminarme. Bueno, ahora es mi turno. Cuando escuché eso, me quedé pálido. ¿Qué era esa maldita cosa? ¿De quién era esa maldita voz y sonido? Cuando acabo de hablar esa extraña voz terrorífica. Las jaulas, simplemente. Se cerraron, apachurrando mis amigos. Sigo sin saber, qué carajos pasó. Alex y Greg, jamás contestaron mis mensajes. No sabía cómo más comunicarme con ellos, pensé que tal vez era una broma ya que era imposible que yo realmente estén en esos personajes. Pero de ser así, entonces estarían muertos porque yo mismo vi cómo esa pared los apachurro. No podía comunicarme por otro lado con ellos, porque no era gente que conocía en vida real, eran mis amigos de internet y de Roblox. No sabía dónde vivían o cómo hacer para que me contestarán. Sentí demasiado terror cuando pasó eso, que cerré Roblox Studio y me fui de ahí. Ni siquiera guardé y lo que ya habíamos configurado del juego otra vez, solamente apagué la computadora. Traté de dormir esta noche, pero esa voz estaba en mi mente. Pensé en qué les habría pasado en realidad a mis amigos, pensé en todo la verdad. No sabía qué hacer o qué pensar. Al día siguiente, desperté. Hice las cosas de mi día, y cuando regresé a ver la computadora y vi el Roblox. Vi que ya no tenía amigos, toda la lista de mis amigos había sido eliminada. Pensé que había sido un error de Roblox y que tal vez no me cargó bien la página, cuando la recargué, tenía ya de nuevo a mis amigos. Todos excepto dos. Era justamente Greg, y Alex. Cuando traté de buscar sus perfiles solamente me apareció. Que sus cuentas ya no existían. Durante seis días me traté de comunicar con ellos, pero no pasó nada. Muchos ponían en sus redes sociales que qué pasaba con ellos, porque estaban inactivos. Yo no me animaba ya ni siquiera a entrar al juego de Roblox, tenía miedo de que en realidad les haya pasado algo malo. Hoy en día, no sé qué haya pasado con mis amigos. Solo sé que son inactivos ahora, no sé nada de ellos, y ahora el juego lo configuro yo solo. Pero realmente ya no me dan ganas de meter casi nada, porque cada vez me da más miedo sobre lo que pasó ese día. Si sigo configurando el juego, es porque me trae ganancia, y así puedo mantenerme un poco. Pero lo más raro, es que ese jugador que habíamos metido mis amigos y yo. O bueno, ese nuevo rol. De repente ya nunca apareció en el juego, no había rastro de ninguno que lo haya comprado o lo haya obtenido con monedas. Busque los perfiles de la gente que habían comprado el gamepas o que lo habían conseguido con monedas, pero raramente todos sus perfiles. Habían sido también eliminados.